Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Underlords y en este caso vamos a seguir con esta especie de estrategias en 10 minutos que no se trata de otra cosa sino de partidas resumidas, ¿vale? en 10 minutos donde vamos a tocar los puntos clave si en el vídeo anterior vimos cómo dominar el early y el mid pues por ejemplo jugando de manera agresiva con esa racha de victorias conduidas en este vídeo vamos a ver cómo también iniciar de forma agresiva, ¿vale? dominar el early y mid pero hacer esas transiciones de forma adecuada para también acabar dominando el late y nos vamos a ir adaptando, ¿vale? de momento si habéis visto he metido dos guerreros, Tux y Tini Tux ha sido mi primer pick porque nadie más lo llevaba en tablero por lo tanto tenemos posibilidad de que ocurra esto que ha pasado ahora mismo, ¿vale? gente, que nos salgan las copias del Tux y acabemos montándolo porque nadie más lo estaba jugando lo hemos pillado de forma inteligente, hemos tenido suerte estamos ahora en la ronda 6 y nos hemos juntado con una triple línea frontal de guerrero, ¿vale? así que tenemos esa triple alianza inicial con los tres guerreros piqueados en el frontline que ya nos da una bonificación de armadura y luego tenemos un badline que no hace daño, ¿vale? ¿por qué dejó este combate? muy importante, ¿vale? gracias a este combate es la estrategia que vamos a desarrollar durante toda la partida vale, vemos que tenemos enfrente un tío que se llama Kenanda que efectivamente lleva una build de caballeros, ¿vale? aquí le estoy inspeccionando, lleva cuatro de caballeros, ¿vale? lleva cuatro caballeros casados y todo lo que tenía en mesa, ¿vale? tenía doble Chaos Knight, eran cinco caballeros por lo tanto, aunque cuatro tenían esa bonificación los cinco se beneficiaban de los stats ¿qué ha pasado, gente? tenía una mitigación de daño en mesa mucho mayor a la nuestra por lo tanto, primeros cambios que tenemos que meter ya llevábamos ahí en la ronda 6 una racha de dos victorias nos ha cortado la racha de tres victorias y por tanto, esa racha consecutiva por lo que es muy interesante sabemos que ese tío también está jugando de forma agresiva en este momento está top 1 tenemos que jugar pensando en el late en que probablemente ese tío vaya a ser de los tres últimos que quede en pie tenemos que llevar una build que sea capaz de competir contra él si vamos a guerreros vamos a acabar perdiendo porque jugando caballeros aparte de mitigar daño igual que haríamos con nuestros guerreros cuenta con opciones más flexibles, ¿vale? y nos puede llegar a hacer mucha pupa así que hemos cambiado eso rápidamente hemos metido despiadados, ¿vale? hace un par de rondas si habéis visto hemos sacado de momento esa druida que ya la hemos vuelto a meter en una ronda 9 y hemos metido ese puje y esa draw para hacerles un menos 5 de armadura, ¿vale? los caballeros lo que tienen es que su buffo su alianza aumenta la resistencia al daño físico y al daño mágico ¿vale? esto va a parte de la armadura pero, lógicamente si les negamos esa reducción de daño que tienen por armadura pasan de tener una mitigación por dos fuentes, ¿vale? que sería la resistencia y la armadura a tener una mitigación de daño exclusivamente por ese aumento de resistencia al daño físico por lo tanto es como si en cierta manera estuviésemos deshaciendo o contrarrestando esa bonificación de su alianza de momento es lo que digo en la ronda 9 hemos seguido jugando agresivos aunque nos hayamos enfrentado a este tío no nos interesa romper su racha de hecho aquí estamos viendo que nuestra propia copia ¿vale? le ha atacado y le ha vencido lo cual es súper positivo porque ya sabíamos que iba a jugar agresivo y le hemos cortado la racha ¿vale? aquí estoy pensando porque tenemos varias cosas interesantes ¿ok? finalmente cojo Karen desgracia porque las unidades humanas cuentan como despiadadas ¿qué pasa? que entonces estoy obligado a meter unidades humanas que en este momento en una ronda 11 no teníamos ninguna pero si conseguimos meter esas unidades humanas vamos a contrarrestar toda su bonificación de armadura lógicamente al meter más caballeros va a ir aumentando su resistencia al daño físico pero nosotros le vamos a negar toda la armadura para que la resistencia al daño físico sea su única fuente de reducir nuestro daño ¿vale? de mitigar aquí estoy viendo que tenemos esa opción de meter lican y kunka para mantener nuestra front line y luego aquí estoy mirando posibilidades que tengo de hacer en la back line ¿vale? porque lógicamente si reducimos su armadura y lo que queremos es reventarle con daño físico tenemos que meter unidades que hagan daño físico ¿de acuerdo? estamos en una ronda 11 como veis tenemos ese druida que funciona bastante bien en early y mid que todavía llevamos arrastrando y aquí tenía idea de poder progresar con esos druidas como veis tengo ese profeta ahí guardado por si no saliese alguno y nuevamente nos estamos pegando con el caballero ¿vale? gente el que nos había reventado al principio el que nos ha hecho cambiar nuestra estrategia nos ha hecho tirar hacia despiedado para bajarle la armadura y así poder meterle daño y como veis le pasamos bastante por encima así que de momento tenemos todo cuadrado y llegamos a esta ronda 16 que es un punto importante porque tenía pues ese proyecto ¿no? de ir a druidas pero como ya digo ronda 16 totalmente mid game tenemos que saber cuando deshacernos de los druidas porque en late game dejan de funcionar no nos interesa arrastrarlos hasta el final me he quitado ese trend para meter esa medusa y tenemos un proyecto de cazadores ¿vale? como ya digo en mente desde ese combate que hemos perdido ya tenía en mente lo que íbamos a hacer que era una reducción total de la defensa ¿vale? para el daño físico con un backline enfocado al daño físico ronda 17 pillamos esa wing ranger de momento seguimos arrastrando los 3 guerreros con doble druida y estamos en la ronda 19 ¿vale? aquí ya hemos podido subir de nivel y hemos metido esa wing ranger que teníamos 2 estrellas como ya digo siempre que estemos por encima del interés que estamos buscando en ese punto en este momento serían 50 ¿vale? para los 5 de oro nos interesa meter rápidamente level up y jugar de forma agresiva para mantener esa ventaja de unidades en tablero y sobre todo en este punto incluso aunque perdamos el interés gente lo que necesitamos es mantener la racha si os dais cuenta somos el único que lleva esa racha dorada ¿vale? así que estamos pillando 3 de oro adicional por ronda estamos ya en una ronda 20 y nos sale Kunka si os habéis fijado habíamos pillado en la ronda anterior ese lican ¿vale? de momento son proyectos no podemos meter un humano de una estrella a estas alturas como front line porque nos lo van a tirar abajo tenemos ahí todavía ese Tini 2 estrellas tenemos ese Tux 2 estrellas ese Tini por cierto que va bastante avanzado ¿vale? proyecto de Tini 3 estrellas lo cual quiere decir que se va a ganar un sitio en la partida si no es hasta el final bastante tiempo tenemos esa medusa y aquí básicamente estamos buscando lógicamente esa copia del Tini que era lo más fácil que teníamos para sacar esa copia de medusa para definitivamente dar el paso o una copia de la draw que todavía la estamos arrastrando una estrella ¿vale? habéis visto en la tienda que teníamos el long druid y hemos pasado de él porque no nos interesa ya volver hacia atrás ¿vale? no nos interesa volver a montar druidas ya sé que el long druid con trend funciona mucho mejor que el enchantress con trend pero ya hemos abandonado esa estrategia gente nos ha servido para encadenar la racha de victorias ¿vale? seguimos siendo el único que tiene esa racha de victorias dorada desde el principio dominando todo el early dominando todo el mid y no digo que sea necesario que quitemos los druidas ¿vale? los podemos mantener si no tenemos nada mejor de hecho los estoy manteniendo porque simplemente con tener dos druidas de dos estrellas uno de ellos ya de gratis se va a hacer un héroe de tres estrellas ¿vale? si tenemos algo mejor los podemos cambiar lógicamente ¿vale? son unidades de early y de mid pero si no los cambiamos no pasa nada si están haciendo su labor mientras completemos los otros puntos de la build que es tener esa frontline tener ese daño y esa reducción de armadura del enemigo los podemos mantener lo que sí que hemos dejado de hacer es invertir dinero en druidas ya no hemos metido ni una sola moneda de oro más en druidas tenemos dos estrellas como al principio y así se han quedado estamos en una ronda 23 pillamos por fin medusa pillamos por fin por fin lican ¿vale? y es probable que aquí se venga algún cambio porque sí que tenemos ese 10% de daño ese menos 10% de armadura menos 5% de armadura todavía perdón y nos interesaría veis ahí que estoy probando de meter ese lican en el puesto de tux pero no lo veo muy claro porque como todavía no pillaríamos la bonificación de despiadado de 4 porque kunkka todavía no está para salir al tablero pues lo estamos aguantando ahí atrás por cierto la partida anterior ¿vale? si os habéis dado cuenta era contra asesinos nos hubieran reventado si no tuviésemos ese control de mesa ¿vale? muy importante contra asesinos tener unidades que los dispersen tener unidades que los aturdan tener unidades que los desarmen vale vamos en la ronda 24 nuevamente contra Kenanda ¿vale? build de caballeros build que a partir de los rangos más altos vais a encontrar siempre alguien que vaya puro a caballeros y va a dominar y se va a quedar en el top 3 gente porque esto es así caballeros se ha metido de lleno en el meta es una build muy fuerte la han reducido un poquito pero sigue estando perfectamente a la altura de guerreros y mejor que evasivos porque si jugamos guerreros tenemos ese punto débil contra magos pero es que jugando caballeros nos aseguramos que llevamos un front line bastante potente contra magos nos estamos pegando contra otro tío que también llevaba trolls y también lleva caballeros y es que es lo que comento gente caballeros es muy común encontrarlo a estos niveles lo vamos a encontrar siempre en ese top 3 caballeros por lo tanto en estos momentos si queremos reventarlos es muy importante hacer este tipo de builds ya sea apilando magos y reduciendo su resistencia mágica al máximo que sería en el caso de llevar 6 magos porque es que si lleváis 3 magos llevan tanta reducción al daño mágico que aunque les quitemos su resistencia pasiva su resistencia base van a seguir mitigando mucho daño así que tenemos que meter 6 magos y la otra opción es jugar de esta manera despiadados dejarles con la armadura seca armadura acero y meterles muchísimo daño físico nos vamos a pegar aquí nuevamente contra asesinos estamos en ronda 27 como veis tenemos ese tin y 3 en partida ya desde hace un poquito y tenemos un tight hunter ahí un proyecto de tight hunter para meter en caso de que podamos añadir un slot más y vamos funcionando bastante bien con los cazadores no se si os habéis fijado vale pero tengo ahora lo veremos cuando respawne ese puje vale está ahí atrás exclusivamente para cubrir asesinos vale los asesinos le van a saltar a ese puje van a dejar a nuestra línea de rango a nuestra pack line vale a nuestros cazadores nuestros arqueros los van a dejar más tranquilos porque van a saltar a por el gordo que lo llevamos simplemente de eso escudo de carne para que se lleve todo el daño de asesinos y tengan más tiempo nuestros cazadores a cargar habilidades y aquí otra vez estamos pegándonos contra Kenanda caballero como veis le hemos vuelto a pasar por encima todavía no ha hecho cambios pero ya digo que el late game nos quedamos aquí a solos contra él y vamos a ver cosas muy interesantes late game cambios que han pasado fijaos lleva ese doble warlock con necro y lleva enigma vale lleva zonales están en el suelo los zonales de acuerdo esos zonales nos van a reventar a daño porque ahora mismo ha hecho los cambios ha hecho los ajustes necesarios que en rondas anteriores no tenía y es daño zonal para reventar a nuestros cazadores que son débiles vale los cazadores al final igual que los magos tienen poca vida nos ha metido dos zonales con dos bichos de categoría 4 y 5 dos estrellas que pegan bastante cada tick por segundo y nos ha reventado a esos cazadores como veis la mayor parte de su fuente de daño estaba situada aquí a la izquierda del tablero mientras que a la derecha tenía más unidades de relleno que pasa que nuestro grueso está a la izquierda si dejamos ahí nuestro grueso nos lo va a reventar otra vez con los zonales porque está justo de frente ese enigma vale está justo de enfrente ese cunca muy importante el posicionamiento cuando nos quedamos solo contra una persona le cambiamos todo el grueso a la derecha vale y le dejamos unidades que no nos importan demasiado a la izquierda vale está lican está puje y está enchantress veis ese dragon knight veis ese enigma que ha tirado ese zonal ahí veis que ahora están centrados en puje que simplemente le tenemos como muro de carne mientras todo nuestro dps se lo vamos metiendo por la derecha con un front line vale que llevamos ese cunca que llevamos ese tight hunter para ir stuneando para ir controlando y así es como conseguimos reventarle vamos a ver su partida también le hemos pasado por encima le vamos a hacer un montonazo de daño 18 de daño le hemos hecho le decimos que GG buena partida y aquí terminamos por lo tanto cosas que hemos sacado en claro vale gente viendo este resumen de esta partida que también rondaba los 40 minutos empezamos jugando de forma agresiva al igual que hicimos en la ocasión anterior vamos a por esas unidades que vemos que se ven menos en tablero no han optado por ellas otros jugadores por lo tanto tenemos más probabilidades de subirlo a 2 estrellas como bien nos pasa con el tux utilizamos también esos druidas para esa transición en el early mid game vale para ir dominando y en este caso si que mantenemos druidas hasta el final porque no tenemos opción de cambiarlos por nada mejor pero dejamos totalmente de invertir dinero en ellos vale los druidas han hecho su función los dejamos apartados de lado y ya nos centramos en nuestra nueva estrategia vale que era meter humanos con el silenciar que era meter un backline muy potente de daño vale con los cazadores y que era negar la armadura de nuestros oponentes para en este caso estas dos personas a las que nos estábamos enfrentando que llevan una build de caballeros pues negarle totalmente su armadura y que solo mitiguen daño por su pasiva muy importante también una vez que hemos cogido la racha de victorias vale hemos mantenido la llama doradita arrastrándola en todo momento así que muy importante invertir dinero para subir niveles invertir dinero para ir teniendo esa ventaja en tablero ya digo que a mi últimamente y ya siempre va a ser así me gusta más invertir dinero en subir nivel porque es algo que nos va a dar una ventaja seguro vale tenemos un slot seguro tenemos un héroe más seguro que no en tirar rolls que sobre todo cuando todavía estamos 7 o 8 jugadores en mesa es más complicado que nos salgan esas copias de héroe sobre todo si ya hay un rival que lleva algunas de ellas vale así que cuando tengáis duda entre tirar roll o subir de nivel yo os aconsejo subir de nivel porque es una bonificación vale a nuestra estrategia segura y aparte de jugar agresivo mantener esa racha dominar early y mid gain para dominar el late muy importante vale tener en mente esa estrategia para hacer counter para contrarrestar a nuestros enemigos estrategia que he desarrollado desde la primera derrota ya lo tenía en mente que íbamos a tener caballeros al final de la partida así que hemos ido encaminando un poco nuestra estrategia para counter a esos caballeros que íbamos a tener y efectivamente cuando ya quedábamos 4 o 5 jugadores 2 de ellos eran caballeros así que nos ha sido muy útil y por último ya en el late game cuando nos quedamos 3 jugadores 2 jugadores gente muy importante el posicionamiento de acuerdo habéis visto como exactamente con las mismas unidades ambos en una ronda hemos pasado de perder por paliza a la siguiente ronda que simplemente necesitábamos una victoria vale porque en el caso de que necesitásemos 2 él se hubiese dado cuenta de lo que estaba pasando y hubiese nuevamente cambiado su posicionamiento por esto digo que es muy importante el posicionamiento pero digo que rectificando eso hemos pasado de perder vale aplastamiento arrollamiento nos ha reventado a ver que es lo que estaba fallando que nos estaba metiendo todo ese zonal en el lado izquierdo rectificarlo pasar nuestro grueso de DPS con una línea frontal leve al lado derecho y dejar un par de unidades o 3 a modo de cebo en ese lado izquierdo que se coman todo ese daño zonal para tenerlo distraído y así comerlo desde el flanco derecho de todas formas si os parece interesante el tema de posicionar las unidades en el late game podemos hacer un breve vídeo dedicado exclusivamente a esto vale así que si os interesa me lo dejáis en comentarios y nada gente hasta aquí el vídeo de hoy que espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords y nada en este vídeo pues hemos aprendido como jugar de manera agresiva en el early mid vale luego hacer esa transición dejando los druidas de lado seguir jugando agresivo para mantener esa racha de victorias con la consiguiente bonificación de oro y como contrarrestar a caballeros caballeros que se ven muchísimo se ven muchísimo a niveles altos vale se ven muchísimo en el late que os ha sabido a poco y queréis ver partidas al completo pues ya sabéis que suelo estar todas las noches en mi Twitch yugo con 3 y barra baja tv dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!